Estamos en Bevilacua y Sur Mageller, esto es el barrio Los Álamos 2, dando respuestas a una demanda de los vecinos que hace un tiempo ya venían requiriendo el bacheo en la zona. Es una zona que tiene mucho tránsito porque es un desvío natural de calle Ramírez hacia toda la zona sur, así que es importante el trabajo que estamos realizando, venimos desde el día miércoles aquí trabajando. La idea es recuperar la trama vial para garantizar la transitabilidad de los vecinos. Tenemos actualmente cuatro cuadrillas dispersas en distintos puntos de la ciudad, hoy estamos trabajando en Vecinal Almendral, Villa Almendral, estamos trabajando en una cuadrilla ambulante en el centro de la ciudad y también estamos trabajando en Echeverría entre Blas Parera y Gobernador Crespo. La gestión en un principio cuando decidió rehabilitar la planta asfáltica se trabaja con asfalto en mezcla caliente, esto es producido en la planta asfáltica municipal, gracias a la decisión del Intendente Adán Bal de poner en funcionamiento nuevamente la planta. Estos son trabajos que tienen una durabilidad en el tiempo superior a la media, porque antes se trabajaba con asfalto frío, esto es asfalto caliente que viene directamente de la planta asfáltica a la calle y es un trabajo que se hace a conciencia y tiende a durar en el tiempo. En el día de lunes o martes estaremos finalizando ya las tareas en estas intersecciones.